¿Qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Oscar Pleites, soy licenciado en Teología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Personalmente lo que más me gustó de mi carrera es el hecho de que aprendes los idiomas originales, los idiomas bíblicos, hebreo antiguo y también griego antiguo. Creo que te da una conexión diferente con las escrituras. Pues actualmente la modalidad de semipresencial, creería yo que es mucho más accesible. Abre nuevas puertas para que más personas puedan participar de los que ya están interesados en poder acreditarse y aprender más sobre la teología. La aplicación de la teología se extiende más allá del ministerio. Uno se puede desarrollar como docente, como catedrático, como investigador social, como coordinador ya sea en ONGs, en diferentes fundaciones, en la capellanía, tanto en colegios cristianos, en universidades, en diferentes tipos de instituciones. La carrera, claro que sirve muchísimo para aquellos que tienen ese llamado, pero los que no, también hay muchas otras áreas en las que pueden desarrollar.